Nuevamente, Antel es sede del Seminario Internacional de Empresas Públicas con la participación de expertos provenientes de prestigiosas instituciones y universidades de Europa, América y África. Este es el tercer evento que Antel organiza como impulsor de un debate académico intenso y enriquecedor ante los desafíos y el rol de las empresas públicas como motores del desarrollo económico y social de las naciones proyectando hacia el futuro la gestión pública al servicio de los ciudadanos. En esta oportunidad asistió el Presidente de la República, José Mujica, quien manifestó La mejor manera de defender una empresa pública es garantizar que exista reinversión. Es criminal no poseer una espina dorsal garantizada por las empresas públicas que respondan al compás de las políticas nacionales que se planteen. La mejor manera de defender una empresa pública es garantizada por las empresas públicas